Nos vamos con Antonio Cañadas. Llegar y debutar con la camiseta del Club de Fútbol Lorca Deportiva, ¿cómo han sido las sensaciones, Antonio? Pues bien, la verdad que un poco sorprendido, ¿no? Porque enseguida me ha dicho el míster que me ponga a su disposición. Yo le, vamos, encantada de la vida, porque lo que me gusta realmente es jugar al fútbol y, bueno, llegar y besar el santo, llegar y pasar una eliminatoria que, si no me equivoco, antes del calentamiento estábamos hablando que era histórica, un pase de eliminatoria histórica para el Lorca, pues mira, ese pedacito de historia que me llevo del Lorca en mi primer día, la verdad que no está mal. Muy ilusionado, la verdad. ¿Tú son cuero, Manuel Elías, Cañadas, Juzayi? Bueno, un potencial, ¿no? Bueno, pues una... Esa es la intención que lleva el club. Es una declaración en todas reglas de intenciones, de lo que se pretende, del proyecto que quieren hacer aquí en el Lorca Deportiva. Y, bueno, nosotros, los nuevos, después de tener la base que tiene ya el equipo, porque es una base fantástica, y mira que los conozco de hoy a los dos chicos, pero son fantásticos todos y nosotros, pues bueno, aportar nuestro granito de arena, aportar nuestra experiencia, aportar, pues, esa ilusión, ¿no?, de que a pesar de la edad que tiene uno, pues todavía tiene ganas de jugar al fútbol y ganas de hacer cosas bonitas. Y, nada, todo lo que esté en mi mano para ayudar al equipo a conseguir... A que en mayo estemos celebrando cosas bonitas. El ascenso, ¿no?, que es el objetivo. Por supuestísimo. Esto es el... A ver, a mí, personalmente, no me vale otra cosa, no sé ascender. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.